Hola a todos, yo soy Pato González y bienvenidos a este canal, espero estén todos muy bien en sus casas pero lo bueno de estar en casa es que eso no significa que deje de haber unboxings así que hoy tenemos justo este que es el Hisense H40 que dice aquí captura la magia es muy curioso que diga captura la magia porque justo este empaque está muy interesante porque de un lado decía H40 y de este lado dice Hisense H40 Lite no, no está mal la caja, lo leyeron bien, este va a ser un unboxing doble porque aquí vienen dos celulares en el mismo paquete, así que empecemos con el unboxing en esta caja tenemos los dos celulares, el H40 y el H40 Lite nos vamos a centrar mucho más en el H40 pero también es muy importante considerar que al momento que tú compras el H40 de Hisense también básicamente te llevas otro celular de regalo ya que lo sacamos de la caja tenemos este reveal con los dos teléfonos que en las cajas obviamente son muy parecidas, tenemos el H40 y el H40 Lite así que vamos a hacer el Lite de un lado y vamos a enfocarnos en este que es el H40 regular aquí tenemos el equipo con algunas de las cosas principales que nos tenemos que aplicar la primera es la pantalla Infinity-O de 6.53 pulgadas después la cámara quíntuple que tenemos en el celular, tenemos cuatro en la parte trasera y después la cámara en las selfies, 4 GB de RAM, esto acompañado de 128 GB de ROM y también una gran batería de 4510 mil amperes, esto acompañado con Quick Charge y mientras se enciende vamos a ver lo que hay en el resto de esta caja tenemos por supuesto una funda, ah bueno no, mira de hecho se me hace raro que venga en esta caja es como una mica templada para el celular así que si quieres agregarle un poco más de protección a tu equipo tú eliges si ponerle esta mica o no, esto acompañado con la guía de inicio rápido y tenemos esta pequeña carcasa transparente, un cable tradicional de USB A a USB tipo C unos audífonos que por cierto es muy importante que tiene esta entrada normal de los audífonos de 3.5 milímetros lo cual significa que el celular obviamente tiene esta entrada para que no te estés complicando con audífonos con otras entradas y por último tenemos el cargador muy sencillo, muy compacto, nada complicado con su entrada de USB tipo A normal y ya eso es básicamente todo lo que viene en la caja y ahora vamos a enfocarnos en lo que realmente nos interesa que es el equipo lo primero que tenemos que ver aquí es el acabado y el diseño que tiene este equipo que la verdad es muy muy bonito como se podrán dar cuenta aquí en las orillas como cambian los colores depende como le esté pegando al teléfono y que la verdad no se ve nada mal esta tiene como esta línea en la parte donde viene la información de Hisense y también del AI Quad Camera que le da un poco más de estilo y obviamente entre las cuatro cámaras tenemos una que destaca más por este anillo que si lo hace bastante distinto y que tiene un efecto bastante bonito cuando le pega la luz y también la seguridad es importante y por eso en la parte de atrás del teléfono tenemos el sensor de huellas digitales, en la parte de abajo tenemos una bocina, tenemos el conector USB tipo C y también tenemos el conector de los abrirnos que también es muy importante y por el otro lado tenemos la bandeja para la tarjeta nano SIM acompañado de la tarjeta micro SD por si necesitas expandir el almacenamiento y algo muy curioso es este pequeño botón que también tenemos de este lado que este es el botón Smart que es dedicado para activar al asistente inteligente en la parte de frente tenemos esta gran pantalla de 6.53 pulgadas con resolución Full HD y lo interesante de esta pantalla es que es lo que Hisense llama Infinity O aparte de que las orillas sean bordes muy delgados como podrán ver aquí en los lados pero una pequeña barbilla en la parte de abajo lo cual no está nada mal pero el Infinity O es específicamente para esta parte de arriba porque aquí no tenemos un notch sino que tenemos una pequeña perforación en donde está la cámara de selfies de 25 megapíxeles así que no tenemos un gran notch que no esté estorbando la experiencia sino que simplemente presionamos aquí en la cámara y ya podemos sacarle todo el provecho a esta cámara de 25 megapíxeles y ya podemos tomar fotos o videos directamente en la cámara de selfies esto también obviamente acompañado con muchos efectos y optimizaciones con la inteligencia artificial y esa inteligencia artificial detecta y optimiza tu escena para diferentes modos de hecho para 14 escenarios distintos esto incluyendo la escena nocturna para que puedas capturar fotos inclusive aunque tengas poca luz y claro esto se aprovecha muchísimo más con las 4 cámaras que tenemos en la parte de atrás del teléfono pero seguramente se van a preguntar oye pero que hace cada cámara o porque necesitamos tantas cámaras en un mismo teléfono pues bueno aquí con las diferentes cámaras tenemos más opciones fotográficas y también se ayudan la una a la otra para poder conseguir una mejor foto pero vayamos una por una para ver qué hacen estas cámaras la primera cámara aquí en la parte de abajo es un lente macro de 2 megapíxeles para que te puedas acercar muchísimo a un objeto y ver todos los detalles muy muy de cerca al contrario si quieres ver algo muy grande y capturar todo el espacio en una sola foto tenemos el gran angular que es de 8 megapíxeles con 120 grados de visión para que puedas capturar todo tu entorno tenemos una cámara de profundidad de 2 megapíxeles lo cual te va a ayudar para hacer estas fotos en modo retrato pero ciertamente la cámara que llama más la atención en este equipo es el sensor de 48 megapíxeles con apertura de f1.8 que seguramente se van a preguntar oye pero para qué quiero 48 megapíxeles en un celular es 48 megapíxeles de hecho se aprovechan y se juntan para tener píxeles más grandes para que no tengas una foto súper pesada de 48 megapíxeles sino que tengas una muy buena foto de 12 megapíxeles con píxeles más grandes y que tengan más luz así que en condiciones de poca luz estos píxeles que se juntan van a ser de mucha ayuda y la experiencia de este celular la verdad es que es bastante rápida, muy fluida no se siente que se trabe en ningún momento inclusive puede estar cambiando de aplicaciones rápidamente reproducir videos y que no se esté trabando en ningún momento todo esto gracias al procesador Opta-Core que tenemos en este equipo y también acompañado de los 4 GB de RAM y los 128 GB de almacenamiento para que tengas muchas fotos, muchos audios básicamente lo que quieras en el celular y también recordemos que tenemos la opción de la tarjeta microSD para expandir el almacenamiento de este equipo voy a tomar algunas fotos de prueba con este equipo igual se las pongo aquí en pantalla para que vean más o menos los resultados que puedes tener con esta cámara cuádruple en la parte de atrás y bueno esto acompañado con una gran batería de 4510 mAh para que básicamente dures todo el día y además tiene Quick Charge para que no gastes tanto tiempo conectando tu celular a la corriente y es una vista muy rápida de este que es el H40 de Hisense que puedes adquirir en un plan mensual de menos de 720 pesos al mes que no está nada mal para un teléfono con una pantalla así y que tenga 5 cámaras no está nada mal pero recordemos que ese precio no es solamente por el H40 sino que esto es todo un paquete que incluye el H40 y el H40 Lite por el mismo precio ese precio por dos equipos no está nada mal y que el H40 Lite no está nada mal por sí solo porque tienes las 5 cámaras, tienes una batería de 4000 mAh tienes una gran pantalla y no está nada mal así que tú decides si te quedas con el H40 o el H40 Lite si el H40 Lite se lo das a algún familiar o algo así lo que más te convenga pero básicamente tienes dos equipos a tu disposición por un excelente precio si quieren saber más del H40 Hisense les dejo la liga aquí abajo en la descripción para que vean dónde lo pueden conseguir yo les pregunto ¿les gustó? ¿no les gustó? ¿están considerando conseguirlo? escriban su opinión aquí abajo en los comentarios pero bueno eso es todo para esta vista previa del H40 de Hisense que ya está disponible y les repito que está la liga aquí abajo en la descripción para que vean más información esto básicamente todo para este video del H40 de Hisense si les gustó este video denle su manita arriba y también si quieres recibir más noticias tecnológicas suscríbete a este canal porque tenemos muchas más noticias tecnológicas y Hisense está haciendo muy buenos paquetes con sus equipos y de hecho también vamos a hacer otro unboxing de este que es el ROCK 6 que no por supuesto que no es solamente este equipo sino que es un unboxing inclusive más grande todavía porque no solamente es el celular sino que también incluye esta caja que ni siquiera cabe en la traje todavía no sé si está el video del ROCK 6 arriba en el canal pero igual si ya está publicado se los dejo en una pequeña notificación aquí arriba o también en la descripción por mi parte eso es todo yo soy Pato González me puedes seguir en las diferentes redes sociales como PatoG7 y nos vemos en el siguiente video de esto que es BT mi parte del ROCK 7 arriba de esto que es y y y pues